Como dueño que se alegra, a notar su desarrollo, se va el Tati y se volga con las escuelas de punta de la tarjeta, la Tati y arrancar por todo cuando la banca viene ganada en tiempo a tiempo El Tati que se marchó, buscando sus ilusiones con la sangre de campeones, como más de uno lo vio